Hola amigos, bienvenidos a Gol México, y recuerda siempre que por aquí te enterarás todas las noticias sobre la selección mexicana. Con más de 5 millones que Dani Alves le generó al UNAM, casi 5.000 estudiantes podrán recibir una beca. No solo llegó para marcar época dentro del terreno de juego, pues también piensa en dejar huella dentro de una de las instituciones más grandes de México, como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual otorgará un apoyo nunca antes visto a los jóvenes que desean continuar sus estudios superiores, todo gracias a la llegada del astro brasileño. Algunos jugadores llegan a México simplemente a llenar sus bolsillos, con la promesa de ser la nueva figura de la liga tal como ocurrió con Roque Santa Cruz, o el último caso de petardos que llegaron a México, Jeremy Menes. De lo contrario a lo que muchos creerían, Dani Alves ha dejado en claro que viene a tierras aztecas a sumar, haciendo de un lado lo deportivo, pues gracias al ex Barcelona, más de 5.000 alumnos recibirán una beca para completar su educación académica en la máxima casa de estudios. Esta clase de gestos son los que recuerdan a muchos jugadores de la liga MX, que han demostrado una gran sencillez y han brindado su apoyo en momentos importantes, en los cuales se debe mostrar un apoyo muy pocas veces vista como en el mes de septiembre del 2019, en donde los jugadores y cuerpo técnico de varios equipos no dudaron en mandar su apoyo a la gente afectada por los sismos ocurridos en el 19 de este mes. Otro jugador que ha dejado huella, tanto dentro del terreno como fuera, es el francés André-Pierre Guinac, que no solo ha brindado alegría a la mitad de una ciudad con sus goles y campeonatos, también lo ha hecho fuera de las canchas, con su apoyo a los jóvenes, al igual que a los mayores. Al igual que el delantero francés, un jugador que ha mostrado su apoyo a los menos afortunados, fue el nuevo jugador del Feyenoord, Santiago Jiménez, quien les brindó un incentivo a los niños de la ciudad como muestra de su buena fe, aclarando que no hay nada mejor que dar. Lo mismo que Dani Alves, mostró su compatriota Ronaldinho, quien en una oportunidad se dio tiempo para cumplir el sueño de una fanática. Sin duda, mostrar que sin importar grandes salarios, los jugadores apoyen a la gente, es lo más hermoso que tiene el fútbol. Y ahora, gracias a Dani Alves, muchos jóvenes podrán cumplir su sueño de tener una carrera universitaria. Bueno amigos, hasta aquí las noticias, no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima.